Ubicado a siete cuadras del centro de Peto, está el parque de la colonia Benito Juárez García, que en recientes fechas se ha vuelto el punto de reunión de grupos de jóvenes que suelen hacer sus desmanes, incluso han grafiteado todas las áreas del parque. Recientemente en esta colonia han ocurrido varios robos, en más recientes se reportaron dos casos de atraco, uno en la escuela primaria Benito Juárez García y otro en un predio que era alquilado por un ingeniero, en ambos lugares se llevaron un cuantioso botín. Algunos vecinos del sector informaron que son jóvenes del mismo sector, que suelen reunirse por las noches en el parque de esta colonia, quienes posteriormente realizan actos vandálicos, incluso esta zona ha sido escenario de numerosos enfrentamientos entre vándalos pertenecientes a distintos grupos, quienes cada vez que se encuentran escenifican pleitos callejeros. La situación se torna delicada debido a que hay temor de algunas familias, pues también por la seguridad de sus hijos. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moe Góngora. Gracias. 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 Gracias.